El mito de las mujeres Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Mano arriba, ya mano arriba, ya mano arriba, ya mano arriba Más fuerte, más fuerte, solamente las mujeres, dice Aprovecha la fuerza de la banda que se despegó Para que los padres de aquí, que se la quita, las mujeres de tu amor Esta noche, en vivo, en Clown Saga, Piano Cunha ¿Dónde estamos? Gracias, cabrón ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué労ilar es? ¿Mamá? Borega un ratito ¿Qué rico? Aquí estamos acaderos ¿Qué rico? Tengo que irnos a la calle, te vas a ir a la calle, te vas a ir a la calle, te vas a ir a la calle. Es igual que rico. ¿O no? Porque hay gente que ya le gusta. A ver, está calentando. La polera, la polera, la polera. Esto es guapó, esto es guapó. ¡Suscríbete al Zabalú! ¡Somos inespésimos! ¡Sigue! ¡Vamos a la gente! ¿Siguimos? ¡Seguimos! ¡Suscríbete al Zabalú! ¿Seguimos? ¡Para, para, para! Hoy está difícil una cosa hoy, ¿eh? ¡Para, para! ¿Qué pasó? ¿Está mejorando? ¿Verdad que sí o no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Para! 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 Para! ¡Para! ¡Para! No, 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 no. Agrega una cosa que está en mi piso Opa, ojo Opa, me gustó Vamos a verlo ahí DJ, aé Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Aplausos, Anuano Chico Aplausos 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 y en la casa y Me alegra más tarde, voy a adorar ver con esta y hasta el sol raya se melhora adivina vamos a mexer Los gramos de baladas Gata, me liga, mas tarde sem balada Quiero compartir con vosotros Na madrugada dançar, boda Hasta o sopa Gata, me liga, mas tarde sem balada Tensa, morir, la tarde madrugada Dançar, boda Muchas gracias Bueno, eso es lo que hicieron a todos Por un gusto Rico Chao Chao